¡Hola! Yo soy Osuke. Chicos, ¿saben qué es Golden Week? Son unas dragas vacaciones en mayo aquí en Japón. Yo hice muchos videos en la semana de Golden Week, pero no hubo tiempo de poner los subtítulos. Lo siento. En mayo están subtitulados, así que esperan por favor. Gracias por ver el video. Bye bye. ¡Gracias!